No llegas con Vila a mi casa, ¿eh? Esa quedó muy bien. Quedó muy padre. Ya tenemos para hacer el video, ¿eh? Sí, ya hay material. Ya hay un montón de material. Hemos estado grabando todos los procedimientos. A ver, Julia. Ay, ya se me cayó la pintura. No te preocupes. Ay, huele bien rico. Ay, he tenido mucho tiempo que no. Ay, no, es que de verdad cuando uno como que ya... Trata ya que llegues a tu casa ni gripa vas a tener. No, ni gripa voy a tener. Ay, qué rico. Un poco de... Dame, dame. 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 Casi, ¿eh? No, pues sí. Esta es la idea. Mira, ahí está. Ándale, esa es la buena. Mira, se quedó bien chida. Ahí quedó. Vamos. Ahorita voy a empezar a pintar uno Pero va a ser para una bebé ¿Ya quieren pintar ustedes también verdad? ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Ay no les creemos! ¡Vámonos! ¡No yo sí! ¡Yo sí le entra a todo! ¡Andale mira! Ahora sí más o menos ¿no? Para que... ¡No me lo vamos a obligar eh! ¡No te preocupes! ¡Adelante chica ya sé! ¡Adelante! ¡Parecen los ojos de Tlalox! No pues nada más es como sentir Sí, los ojos de... Sí, los ojos de... ...de esta... ...el personaje que está en tu... Son unos anteojos de Tlalox Sí... Son cantos de Tlalox ¿Son a ser Alejandro o no? No, no, no Mira que bien Bueno, espera... Oigan este... Mirá que esas... ...texturas que me han hecho Te ven un palo de este tipo Estaría viendo un eclipse... Sí... Un cielo muy estrellado... Aquí hay una lunita y un sonido... Ajá, una lunita y un sonido... Aquí tenemos todo eh... Todo a la mano... Todo a la mano... Sí... ¿Aquí tenemos todo eh? ¿Todo a la mano? Sí... ... Ah, Luis Sánchez. ¿Él te compró, Brana? Sí. Ajá, lo compró. Es lo que estaba acordándola, ya sabes. ¿Ya subí esos videos al YouTube? Ah, un poco. Sí. ¿Gardo? Sí. Ni te lo esperabas. No, sí me sorprendiste. Sí, es un universo incompleto. Estás esperando que iba a vender a mi pincel, ¿verdad? Sí. Todo tuyo. Ay, sí. Ya, ya me hace falta mucho. Ay, mire qué bonito.